Los recorridos que se realizaban son senderos seguros que queremos tratar de notar la presencia policial en esos lugares que ellos practican el deporte, donde en coordinación con ellos se ha realizado un recorrido que se va a realizar desde horas 10 hasta horas 18. Los vayques y la policía de Tucumán han acordado un recorrido por el río Caizo, que circula de este a oeste, donde va a estar la permanencia policial para el control de personas que hagan el recorrido por esos senderos. La razón principal de esta reunión es por los acontecimientos públicos de los asaltos a senderistas, fundamentalmente a bikers, el día sábado pasado, cinco robos, cinco bicicletas, y en el día de ayer dos bicicletas también han sido casos de vandalismo. Entonces se organizó esta primera reunión para aunar criterios de las acciones inmediatas que podemos tomar, para evitar estos tipos de situaciones lamentables. Tuvieron los referentes de los bikers, el comandante de la regional norte, que acá está la reunión, el referente de la policía de Yerbabuena, del corte y la patrulla urbana. Y llegamos a un acuerdo de brindar un sendero seguro para los bikers. Esto es fuera del ámbito universitario. Yo aclaré en esta reunión que no existe en la propiedad universitaria ningún sendero autorizado para esta práctica deportiva que es el ciclismo. Sí de senderismo, pero de acuerdo a la resolución del COE, la número 32 y 39, estamos en concordancia con ellos. Por lo tanto, mientras no haya una nueva resolución flexibilizando estas actividades recreativas y deportivas, las universidades a través de los senderos siguen cerradas, no se van a habilitar.